...municipal en conjunto con el patronato ofrece un desayuno en agradecimiento a su visita al carnaval de Coloclan 2019. Y tratando de ser cumplidos en la puntualidad de los diferentes eventos que se están organizando con motivo del carnaval, pues bueno, el área de cultura realizó una serie de actividades culturales que ustedes pudieron apreciar hasta el día de ayer. Y el día de hoy quisimos preparar lo que por iniciativa de la señora Michela, a quien agradecemos muchísimo el estar constante con nosotros para poder realizar este proyecto que ustedes, estoy seguro que mucho van a apreciar, porque al final de cuentas es una resumida historia de nuestro carnaval, de sus reinas, de esta tradición que, pues si podemos llamarla así, es la más importante en el municipio, porque es de alguna manera lo que más nos identifica, ¿no? Y que en este patronato, edición 2019, lo que hemos querido hacer es tratar de rescatar ciertas cosas y tradiciones, echar a andar cosas que estaban a lo mejor un poco olvidadas, las fuentes del jardín principal ya funcionan, y son detalles que son para que ustedes los puedan apreciar y disfrutar más con motivo del carnaval, ¿no? Entonces, bienvenidos a lo que hoy culminamos. Todo lo que van a ver en el video tiene que ver con la cultura de Tecoloclán. Entonces, gracias por su presencia, su constancia en estos eventos, y vamos a, pues ahora sí que da la inicio a este documental. ¡Venimos a mi pueblo querido, a la llena de energía, que me dan mis ancestros, que me renuevan la vida! ¡Vengo a recibir de tus padres, son seres necesarios, hasta que llames en mis brazos, a recibir su regaño! ¡Muy lejos estoy, señores, deja mi tierra natal! En medio de dos lomitas está mi temor y otra. Paso a paso ya voy llegando, el picacho se deja mirar Es el hierro del mariachi, por Dios que quiere Cirilo Margo, lejos, precursor del mariachi a nivel mundial Se enseñó a tocar mi vuela, a quien te gozó Mi querida, mi te gozó, a quien te gozó Y una del mariachi a nivel mundial Eso les digo señores, que todos debemos pelear Que el origen del mariachi es el que te voy a encontrar Mujeres bonitas y amigos en mi tierra vas a encontrar Mujeres bonitas y amigos en mi tierra Mujeres bonitas y amigos en mi tierra Si algún día me encuentro en la luz y no te vuelvo a mirar En mi tierra, en mi tierra, es mi último amor Ya me voy, ya me despido de este bello lugar Pero siempre aquí en mi pecho, llevo a mí de color blanco Mi pueblo es un pueblo de Dios y carnaval Que desde tiempos ancestrales celebraba ya, diez días antes de cuaresma El desenfreno, la fiesta sin parar Para después todos crudos, sin dinero y sin voluntad Ir dos ines y arrepentidos, todos a rezar Se desconoce la fecha que dio inicio a esta fiesta Solo se sabe que se hacía para festejar a los patrones de este pueblo En el año de mil setecientos veintidós, la audiencia de Guadalajara Concedió licencia a la tarde mayor de Euclán Y a sus cobratenientes para que se celebrasen indefinidamente las fiestas de carnaval En la inteligencia que no hubiera desordenes A mediados del siglo antepasado, esta fiesta se celebraba en la plaza principal Actualmente en Plaza de Armas Ahí se hacía una plaza provisional Construida de vigas de madera Forradas con vetantes y tablado en su parte superior Y el ruedo circulado con maderas Algunos años la hicieron a un costado de la parroquia Antes de que se construyera el portal Matamuro Posteriormente, se hacía en el terreno que hoy ocupa la secundaria Esteban García Vial Y tiempo después se construiría en el área que ocupa el puente nuevo A espaldas de la Casa Comercial Martínez El primer domingo del año, suena la banda ya Acompañada de la chirinía, qué felicidad Pedirle al presidente en turno que nos permita disfrutar De las fiestas de mi pueblo, de mi alegre carnaval Las fiestas están ya dadas, decía el municipal Solo faltan los lazadores pa' poderlas realizar Que toque la banda, que toque sin parar Que las dianas no dejen de alegrar Que en el segundo domingo del año nos las han concedido ya En un principio, el día primero del año Al tomar posesión el nuevo ayuntamiento Se congregaba al pueblo acompañado de la banda Con cohetes y chirinía En las afueras de la presidencia Para pedir las fiestas Al presidente municipal El cual resolvía al domingo siguiente Actualmente, la petición de fiestas de carnaval Se hace el primer domingo de enero Y la resolución sigue siendo el domingo siguiente A partir de ese día, la chirinía recorría por la madrugada Las principales calles del pueblo Anunciando que las fiestas de carnaval ya estaban próximas Y ya estando en las fiestas Desde el primer día al amanecer Se dirigía la música al domicilio de la persona que cedía a la corrida Así como a las casas de las jovencitas Que eran candidatas a reinas Despertando a sus habitantes con sus alegres mañuelitas Los chirimiteros de aquel entonces Fueron don José Gómez Melchor Que tocaba el tambor o revoble Y Gavino Yáñez Que tocaba el instrumento de viento Que precisamente se le conoce con el nombre de chirinía Se tiene el dato De que antes de ellos Existió un chirimitero llamado Romualdo Y se le conocía como Romualdo el pitero Y era del barrio de los piliches Ya vienen los vaqueros por la calle Es la novedad Montados en sus cuacos que se escuchan Trotar y trotar Traen a los toros bravos que van a torear El convite ya se acerca a la plaza principal Lo acompaña la banda y los charros de verdad Los charros se quedan en plaza Como siempre a disfrutar Del recibimiento que en su honor les van a dar Los vaqueros cabizbajos a trabajar A llevar a los toros bravos que esta tarde se torearán A las once del día Recorría por la calle principal El convite Que consistía en el payaso Los toreros La banda municipal La chirinía Y los charros montados en sus caballos Iban a recibir los toros Que llevaban encerrar al torín Para dar principio al llamado Toro de once Actualmente solo participan hombres de a caballo Y una que otra mujer vestida de escaramuza Acompañados de la música del arma La música suena y suena Y suena sin parar Alegra la llegada de la gente al carnaval El recibimiento es brindado a los ganaderos del día Y a la gente del lugar Las tandas sobre sus hombros Distinguiendo sobre los demás Y las dianas agradeciendo su buena voluntad Más de dos horas de buena música Buena para bailar Se llena la plaza entera Todos a disfrutar Después del convite Se trasladaban a la sala municipal Donde se efectuaba un recibimiento sencillo Para agazajar al dueño de la corrida Y a sus acompañantes Posteriormente Esto se hacía en la plaza de gallos Conocida más tarde como Cine Alma De entonces hasta la fecha Se han venido realizando a un costado De la plaza de armas En un principio frente al portal Victoria Y actualmente frente al portal Hidalgo Se colocaba un techo de petantes Adornado con flores y festones Ahí se realizaba un baile Como hasta el día de hoy Con la diferencia que anteriormente Se obsequiaban los asistentes Sándwiches, cerveza y puente Los collares de dulces adornan A la gente que bailando va Por toda la ancha calle Que recorre la ciudad Al rato partirán plaza En el ruedo principal A disfrutar del toro de once Y después a la selva bailar En terminar el recibimiento Se formaban las parejas Recibiendo un collar hecho con papel Y como no había colaciones Los hacían con masa Y leucillo Frijol Y otros ingredientes En forma de tabalitos Forrados de hoja de maíz Y les llamaban suagos Habiendo unos especiales Para el que sería la comida En la actualidad Se utilizan las bandas de honor Para distinguir a los invitados especiales Así como a los que ceden la corrida De ahí Se trasladaban a la plaza de toros Bailando en la calle Al compás de los patracas Como hasta hoy se acostumbra Canción que significa Alegría Gozo El camino a la plaza Continúa bailando otras piezas Para que al llegar al ruedo Se repita dicha canción Entrando por medio ruedo Y después dando una vuelta al mismo De ahí El nombre de partir plaza Las parejas se trasladan A las laderías Y así da inicio El toro de once Donde se lidian Dos o tres toros Por la tarde Se verificaba la corrida Amenizada por la banda municipal E inicialmente No se acostumbraba A lidiar toros a muerte La plaza de toros De petates Tenía un grupo Para los mil quinientos Espectadores La junta local De festejos Organizaba No villadas económicas Con ganado Criollo Durante todos los días De carnaval La plaza de toros Que hoy conocemos Fue construida Por el club de leones Existente en el municipio Recibió el nombre De monumental Plaza de toros Y fue inaugurada El nueve de diciembre De mil novecientos setenta y tres Siendo presidente El señor Juan Cobián Guzmán Se lidiaron En aquella ocasión Seis toros De cerralbo De los que dieron cuenta Raúl García Eloy Cavazos Y el hispano Francisco Luis Miguel El segundo lunes De carnaval Se realiza Como ya es costumbre La corrida formal Esta fiesta Ha llegado A tener cierto grado De importancia Y ya hace varios años Hubo un matador español Que quiso tomar En este lugar La alternativa Llamado Jesús Cerdey Que se doctoró El dos de marzo De mil novecientos ochenta y siete Apadrinado Por Manolo Espinoza Armitita Quien se dio Un toro De sierra hermosa En presencia De Silvano González Gallito Quien nos recuerda A este hombre Que nos hacía reír Con sus versos picarescos Y sus artes de toreo Que alegraba las tardes Del carnaval De mi pueblo En el año de mil novecientos cincuenta y uno Siendo presidente municipal Don Heraclio Soltero Hace una invitación A José Vera Pérez Alias El Chirulilla Quien era originario De la delegación De Tamazulita A participar Con primera vez Al carnaval Como payaso Porque desde los trece años Ya se le conocía Sus dones Como comediante Tenía la habilidad de torear Cantar Bailar Y componer versos A las personas Que seguían Y representaban la corrida Así como a personajes Populares del pueblo Después de cada verso Se ponía a bailar Al compás De la banda municipal Antes de Chirulilla Según palabras De personas De aquella época Existió otro payaso Famoso Que era originario De los corralitos Del municipio De Juchitlán Al que se le conocía Como Don Francisco O Panchito El cual se acompañaba De un payasito Que se llamaba Vidal Ramos La noche ha llegado ya Se acaban las emociones Las flores Con gran decoro Adornan a las muchachas La música suena y suena Y el tequila Se derrama Los hombres Para un lado Las mujeres Para el otro Caminan a paso lento Buscando al sexo opuesto Que les arruine la vida El confeti Vuela al aire Y una que otra Serpentina Que trata de atrapar A la mujer escogida Las terrazas Te invitan A tomar un buen tequila La feria Alegra a los niños Y a las gordas La comida La noche ha quedado atrás Y llega la madrugada La fiesta sigue y sigue Hasta ver la alborada A descansar un rato Porque sigue la pachanga Allá se oye de nuevo el convite Allá por la calle ancha En las noches Había serenatas Donde los galanas Ofrecían a las mujeres Gardeñas Claveles Nardos Y gladiolas Las bañaban con confetis Y las enredaban Con serpentinas Y algunos más atrevidos Les quebraban en la cabeza Cascarones de huevo Llenos de agua florida Para perfumarles el pelo Hoy es el mejor día Pa' toda la chamacada Es el viernes de becerro Y que siempre lo engalanan Las reinas del carnaval Princesas y cortesanas Con su entrada triunfal Y sus trajes de manolas Ocupan el palco de honor Allá con toda la bola El rey feo se mezcla Con toda la puercada Y si no pones atención Te toca una bañada Anteriormente Solo había recibimientos Por cinco días De los cuales El día viernes Estaba a cargo de los jóvenes Como lo sigue siendo hoy Ese día Por la tarde Era presidido Por tres reinas Que eran elegidas Por los jóvenes Y no eran coronadas Estos historiaban Los becerros Esforzándose Por lucirse Para tener el honor De ser condecorados Por una de ellas Por eso se le conoce Por eso se le conoce Como el viernes Debe ser Por la noche Sus chambelanes Desorganizaban un baile Y este A través del tiempo Llegó a llamarse Baile de coronación Porque a partir Y a señor Elegida como tal Por la cantidad De votos vendidos Estos recursos Se destinaban A obras de beneficencia Y así Vio inicio Una nueva modalidad Para elegir A las reyes Aunque esta No fue siempre Continua Ya que Algunos años después Se regresó A la forma anterior En el año De mil novecientos Noventa y tres Siendo presidente El médico veterinario Zorotecnista Víctor Manuel Ramírez Soltero Y un lugar A una nueva forma De elegir a las reinas Por medio de un certamen Donde a las candidatas Se les tomaba en cuenta Su belleza en general La estatura El porte El dominio escénico Siendo la señorita Olga Leticia Zárate Castillo En ser la primera reina Elegida de esta manera A la señorita Olga Leticia Zárate Castillo La recibida El presidente La recibida Ella es La recibida De aquí De Bogotlana Tiene diecisiete años De edad Estuvida En Puerto Se peste De preparatoria A la señora Lleva a participar En el certamen Señorita Jalisco La recibida Se colombian Mil novecientos Noventa y tres Olga Leticia Zárate Castillo La recibida Olga Leticia Zárate Castillo Ella es La ganadora De este primer Certamen de belleza Presidente de bien Contenido Sotermista Tito Manuel Ramírez Sotero Que en compañía La señorita Laura Laura Del Cielo Sotero Segundo Cucaja Y el certamen Sotero Región Centro Sur Esprimo De cinto De uno La corona Nuestro presidente De la corona Señorita De colombia Mil novecientos Noventa y tres Le siguió Aide Romero Pérez En el año De mil novecientos Noventa y cuatro Aurora Gamiño Vigil En el noventa y cinco Sara García Cueva En el noventa y seis Lilia Hueso Villafaña En el noventa y ocho Elizabeth Hernández Ruelas En el dos mil diez Flor Lobos En el dos mil once Fátima Flores En el dos mil doce Y Edith Arriola Maravilla En el dos mil trece Siendo esta la última reina Elegida de esta manera Ya que posteriormente Han sido elegidas Hasta la fecha Por voto popular Y Edith Arriola Maravilla Femenino del mundo Naval de la concepción Y la divinidad Femenina Además de ser la diosa Madre es Considerada reina De los mares La luna Y el cielo La reina del carnaval En el dos mil de dos mil trece Feliz 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 ¡Adiós! La primera reina en presentarse en la monumental Plaza de Toros de Tecolotlán fue la señorita Esperanza Pimienta Canales. Los siguientes tres años nadie propuso reinas debido a que había una pugna entre el Club de Leones y la Asociación de Charros que existieron en su momento, debido a que la Plaza de Petates aún existía e inclusive hubo eventos en las dos plazas. Esto tal vez fue un motivo por el cual no se decidía en cuál plaza presentarlas. Algo que no falta en el carnaval y que le da un gran sabor es la puercada. Se conoce como la puercada a un grupo de jóvenes y su actual que año con año se disfrazan con un atuendo diferente y hacen acto de presencia al viernes de becerros. Y que adoptaron ese nombre a raíz de que al papá de uno de los integrantes le dicen la puerta. Ellos también le dan la vuelta al ruedo como lo hacen las reinas, lanzan flores al público y tratan de hacerlo reír con sus acuendos y sus ademanes. Después se sitúan en la zona de sol que junto con otros grupos que les gusta identificarse con playeras de colores específicos se divierten a lo grande. Ya que además de estar bailando durante todo el evento, al compás de la música de la banda que ameniza la corrida, terminan mojándose con agua o con cerveza. Por los más de 17 años que llevan haciéndolo y por lo vistoso y alegre de su actuar, han pasado a formar parte importante de este día. Haciendo que todo visitante que vea y disfruta de esta fiesta, quede convidado a volver a gozar de ella. La fiesta ha terminado, cada quien la supracaba, es miércoles de ceniza, la vida debe cambiar, crudos, sin dinero y sin voluntad. Vamos, vamos todos arrepentidos, vamos todos a pesar. La fiesta ha terminado, cada quien la supracaba, es miércoles de ceniza, la vida debe cambiar, crudos, sin dinero y sin dinero. La fiesta ha terminado, cada quien la supracaba, es miércoles de ceniza, la vida debe cambiar. La fiesta ha terminado, cada quien la supracaba, es miércoles de ceniza, la vida debe cambiar, crudos, sin dinero. ¡Gracias! Pues, ese fuerte aplauso que sea para quienes todos nos acabecieron ahí, principalmente a la señora María Arcelia Maravilla González, a quien le voy a pedir que pase aquí al frente, por favor, y le regalemos un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Gracias por esa colaboración tan importante que hace a este gobierno. Y bueno, también no está presente por motivos personales el día de hoy, pero pues también hay alguien que a mí me ha enriquecido mucho con sus datos y antecedentes, y me refiero al señor José Filemón Arias Merino, que trae muchos datos ahí históricos, y bueno, hicieron muy buen equipo él. y la señora Michela para ese trabajo y bueno, para él también hay un merecido reconocimiento y por lo que un aplauso de todos ustedes y bueno, este video digo, si la señora Michela lo autoriza, por el final de cuentas la idea es de ella, pero nosotros colaboramos nada más va a estar disponible intentaré que a lo mejor no en estos días por la actividad que hay ahorita pero si después podamos generarlos en unos CD para que lo tengan y sobre todo lo hagamos llegar a los hijos ausentes que no están aquí que no vinieron hoy, que no vinieron al carnaval y que sea un detalle que el gobierno municipal, junto con los creadores de esto, pues lo tengan en sus casas porque creo que vale la pena ver esas imágenes de hace tantísimos años que bueno, la señora Michela y el señor Filemón rescataron y me queda claro que a todos ustedes les conmigo entonces, pues agradecerles muchísimo su presencia esta noche estamos muy contentos que sigan teniendo muy buena respuesta de su parte hacia las actividades culturales y esperamos de verdad que sigan disfrutando de este carnaval que por los plan dos mil diecinueve en el cual desde los pequeños detalles que el presidente nos ha encargado pues tratamos de decir un poquito más la obra con actividades culturales por primera vez entonces sean bienvenidos a su carnaval los hijos ausentes y bueno, disfrutemos que ya ahora sí es cuenta regresiva de los días de nuestro carnaval bienvenidos y muchísimas gracias y recordar la invitación del día de mañana que tengan muy buenas noches gracias por estar aquí aplausos